A la hora de ver noticias, a la hora de creer en alguien que le brinde las informaciones, gracias a la gente que es sobre todo la responsable de que nosotros podamos seguir avanzando en nuestro camino. Miren, hay un elemento muy importante que tiene mucho que ver en todas las carreras, pero sobre todo en las de comunicación. Y es un elemento que va a estar presente en nuestras vidas todo el tiempo. Se llama miedo. Ese elemento puede ser nuestra retranca o puede ser nuestro aliado. El miedo siempre va a estar ahí. Y cada vez, señores, yo acabo de cumplir 20 años de carrera, pero cada vez que yo voy a hablar en un micrófono, sobre todo delante de gente de mi mismo grupo, de mi misma generación, yo me pongo muy nerviosa. ¿Qué pasa con el miedo? El miedo va a estar ahí. Entonces usted tiene que actuar a pesar del miedo. Aquí se mencionaron muchas palabras con las que me identifico totalmente. No hay excusas. Los sueños se hacen realidad y sí se pueden. Yo vengo de las matas de Farfán, de una familia muy pobre, de una familia que está muy distante de las zonas de poder, de la zona donde está la gente que toma las decisiones. Y precisamente eso me hizo dar el paso de venir a la capital. Porque lamentablemente se olvidan del sur. Y año, elecciones tras elecciones dicen, no, vamos a prestarle atención al sur. Pero mentira. No le prestan la suficiente atención para que la gente del sur haga su carrera ya y se quede produciendo en su localidad. Y por fin siguiente tenemos que emigrar. Y la mayoría nos desarraigamos un poco y nos quedamos en la capital. Llegar a CNN en Atlanta, ustedes no me van a creer como yo llegué a CNN, y fue por una diosidencia. Una persona me dijo, si te vas alguna vez a tomar un café en Atlanta, yo quiero acompañarte. Mira mi tarjeta. Yo le dije, Atlanta, ¿yo voy a vivir en Atlanta? Y me dice, sí. Digo, yo sí. ¿Y cuándo? No sé, algún día. Yo voy a trabajar algún día en CNN. Y me dice, pero tú no sabes. No, yo no sé, pero yo tengo esa firme convicción. Señores, esa persona tenía relaciones directas en CNN con Glenn Taumaña y Patricia Gianniot. E inmediatamente las llamó y esa persona fue mi conexión para yo llegar a CNN, mi primera conexión. Nadie llega al éxito solo. Siempre necesitamos un ancla que nos encamine. Y esa ancla ustedes no saben dónde la van a encontrar. Entonces, mente positiva. Crean en ustedes. No permitan que nadie les robe su sueño. Si ustedes quieren ser presentador, pónganse eso como meta y trabajen por ello. Ahora, una de las personas que está aquí que más me enorgullece es Félix. Para nosotros, cariñosamente caballito. Ya, él no se le debe decir nada. Pero es una de las personas que más me enorgullece. ¿Ustedes saben por qué? Porque los periodistas nos matamos por trabajar con los buenos camarógrafos. No importa si usted es camarógrafo, si usted es microfonista, si usted es farrendero, lo que vaya a hacer, hágalo bien. Porque usted puede estar seguro que hay mucha gente viendo lo que usted está haciendo. Entonces, empodérense de sus carreras, empodérense de las decisiones que han tomado para la vida. Y crean firmemente en que eso se va a hacer realidad. Y cada vez que alguien le diga que no, ustedes fortalezcan esa convicción de que sí. Y ustedes verán que todos esos sueños se van a hacer realidad. Señores, yo soy una realidad de ese sueño. Yo salí de las matas de Farfán con la ropa de mi uniforme, una toalla de animalito que me había regalado mi papá y unos pantalones cortos. Fue lo único que traje a la capital. Y miren dónde estoy. Así que les deseo mucha suerte. Estoy suerte. Una de las cosas que más me hace feliz es poder servir de ancla para que otras personas logren los sueños que yo también he logrado y que sigo logrando. Acuérdense de una cosa. Los que estamos hoy en esas posiciones no somos eternos. Yo no quiero leer noticias en la emisión estelar de Teleandilla para siempre. Porque los seres humanos vamos cambiando, cambiando de objetivos. Entonces probablemente cualquiera de ustedes que sueñe ocupar esa posición mañana lo puede hacer. Sencillamente quedan en ustedes. Y adelante. Bueno, las gracias a Diduja Pérez por sus palabras. Felicitaciones por este reconocimiento. Realmente la disciplina vence a la inteligencia. Nos hemos disciplinado en el discurso.